¡Eh! ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con AniSupport. Vamos a ver qué tal, chicos. Ya sabéis que os dejo en la descripción las maestrías y las runas, y yo pillándome el anillo de Doran, di que sí. A ver, os lo dejo en la descripción, en un link, ¿vale? Y estoy jugando con Rhaenix, que va a mí. Hola. Hola. Y con... Asrartoi... Joder, es que el puto nombre que te pusiste en Kurs, macho. Y con Argollo. Sí. 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 No, no, Lanina, no. Sí. ¡Eh! ¿Y Argollo? Sí. Pues... 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 Me encanta lo de la cadera. Lo de... Dice a la jungla. Ay, me falló un minuto. Bueno, tú juegas defensiva. Vale, con Annie, chicos, si veis super, intentad... Si os... si veis que os da tiempo, intentad dar básico Q, y luego ya si eso, otro básico. En vez de salir solo Q, pues eso. Básico Q básico, a ver si... Lo único que tiene un otaric, le irá curando a esas mierdas. No. ¿Qué dice este? No. Minion. Ah. Pues muy mal, tío, muy mal. Es niño del sí. Sí, que no sé ni pa' qué la intento darle. Estás topetado de... De trampas, eh. Vale, bien. ¿Cuál es el finla? Ya lo sé, por eso mismo no me he metido tanto en hierbas. Lo has visto, ¿no? Que me queda ahí en el filo, en plan... Y se la come el negro. Ah, bueno, así ahí no llega. Nada, es mejor que no hagas temaná, tío. Joder, es que con un taric, tío, esto se hace súper... Súper aburrido. Porque no es nada agresivo. Así que nada, intenta sacar oro. Aún básico. Ping, 3 y 8. Dí que sí. Oh, más oro. Me tenía que haber subido la Q en los dos puntos. Ya que no es un... Parece que es una línea en la que soy el único que... Está dándole de hostias a los otros. Y ya se ensina a cenar. Están jugando muy defensivo, pues. Vale, no me dio la red. Perfecto. Vale, el jungla enemigo es un Ekarim. Tened cuidado, ¿eh? Ya sabéis, chicos, lo que os digo en casi todos los gameplays últimamente. Si queréis jugar con un buen jungla ahora mismo, Ekarim está fuertísimo. Está bastante fuerte, cabrón. Lo he usado bien y eso que nunca lo he usado. Tal cual te lo digo. Es que está fuertísimo ahora mismo el caballito. Uuuh. Buah, me has tirado a 7. Debe ser main Zed. Ah, pues no. Es main river. Pues ha tirado flash en mi cara. Viene Ekarim, yo creo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, es probable. Ten cuidado. Bueno. Había el otro con... ¡Oh, han echado Geal! Perfecto. No Geal, ¿eh? Tengo el stun up. No, no, no. Me cago en él. ¡Ostras! Dos kills Zed, mierda. Esa a mí no me gusta, ¿eh? ¿Por qué? No tenía sumones, pero... Zed. Nivel 6. Toma, básico. Vamos, maximizamos la Q, chicos. Y luego la W. ¿Qué? No, 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 que me he vuelto loco. Pues puso... Estás fatal, ¿eh? Pues muy bien. Juega el cance tiene la maldita Gaitlin, ¿eh? Ya veis. Te da un básico desde su cocina, macho. Toma, Q, perra. Dame oro. Ha perdido ese Minos, lo he visto. ¿Y yo? No, no, eh... No, hay que ir a nuestro amigo. ¿Dónde vas? ¿Dónde va el otro? Te hago, hago, ¿eh? Me tengo que vengar con alguien. Sí. Pues te lo leo dentro de la línea Q, toma, básico. Madre mía. Bien, básico, Q, básico. Param, param, param. Situa. A ver. Tengo una Stump. Vamos, dale, 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 dale. Me. ¿Ha hecho? Lol. What the fuck? ¿Ya ha salido la cabra? No sé qué me ha salido, pero what the fuck te lo hace. Oh, joder. ¿Han gastado los dos flash? No sé, esto ha sido muy raro. No he entendido nada. Y se ha llevado la doble Tarik. Ha sido... Worth. ¿Qué cojones, tío? Ha sido raro de cojones. No sé qué ha pasado, tío. ¿Han gastado los dos flash? Dios mío. Qué recibió, ¿no? Cuánto amor, cuánto amor. Voy a comprar una preferencia de estas que me gusta. Ya sabéis, chicos. Las piezas de los wardes es incluso antes que mejorarte el ítem de la daga del hechicero, ¿vale? Os aconsejo que os pilléis la pieza ward. Sí que es verdad que estamos jugando en torre. A ver, quizá me tiene que haber pillado, mejorado la daga. Pero bueno, los wardes siempre son bastante rentables. Además, así, guardeo Drake. Y estamos atentos. Un saludo, Hexa. Un saludo, David. Black Twisted. Warwick, por favor, ¿qué haces aquí todavía? No lo sé. Quitándote farmeo. Por ser negro. Ahora ya pasa el negro. Vale, no tiene un ping. Perfecto. No me va a romper el ward. Bien, dame oro. Bien, bien, dame oro. Cómo mola, tío. Entre la mastería de bandido y la daga del hechicero. Lo único que contra estos dos, pues, me cuesta mazo con la kit, pero vamos. Me saco ahorita, mientras. Que no se diga, joder, cabrón. Por tu culpa, me he comido una de daño. Ah, no me tuneaste, wey. Vámonos. Tengo el stun, tengo el stun, eh. Atento. Me tunea. Vale, está bien, está bien, está bien. Perfecto, anda hasta la ulti. Vete atrás. Muy buena. Vale, bien. Ulti. Oh, justo. Dale, 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 dale. Dale, negro, dale. Vámonos. Vámonos. Dí que sí. Buenísima. Cuño, Eka. Cuño, Eka. Tengo miedo. Pero, y el osito dándole a los minos. Dí que sí. Será cabrón. Se ha alejado tanto, Eka. Putosito, nada, pues. Me farmeo esto. Te tenés que haber metido en hierbas ahí. Pero bueno, ha sido worth, ha sido worth. Kisling está un poco en la mierda. 0-2, tú vas 2-2. Va bien la cosa. LOL. ¿Y esos rayos? ¿Los has visto? He visto unos rayos. Eh, eh, eh. Hay un bug aquí. Soy el único que lo ve. Mira, mira, mira. Un básico minion. What? Tafa. Esto queda grabado, chicos. Esto queda grabado. Esa puerta. Que no se escucha. No puedo con todo esto, tío. Nah, pues tú tranquila. ¿Qué? ¡JOLOL! ¡Latencia 3517! Dí que sí. ¡Joder! Ya está, ¿no? Ya está. ¡Joder, chaval! ¿Pero qué me estás contando, tío? He vivido una experiencia, eh. Una experiencia única. Tengo el stun, eh. Experiencia mística. Ahí está. Puma. Puma. Va, tío. Casi. ¡A por ellos! ¡Dale! ¡No! ¡Fuck! ¡Ah, no salgé! ¿Qué me estás contando, tío? ¡No, Warwick! No de skill. Warwick. No regales skill. Que vamos bien. Warwick, vete. Vete. ¡Rumpiat! Vale, tengo en breve la ulti, eh. Vale, ya la tengo. Es que yo le he intento ayudarle. No, es que anda. Es que por eso mismo se lo he dicho. ¿Qué hace ahí, tío? Y encima no ha metido bien el miedo. Se tiene que pegar a cuerpo, a cuerpo. Buah, y ahora C se queda la kill de ahora. Toma. ¡Lol! ¡Lol! ¿En serio? ¿Son enemigos o algo? ¿No lo has visto? Ha tirado la ulti C para matarlo y de repente ha hecho de Karim. Toma, KS, eh. Uy, coño. Joder. Me mataste a mí. No creí que no lo mataba. Con la Q. Se puede estar haciendo Drake, eh. Baja, baja. Sí. Vámonos. Retirada. Tengo miedo. 4-0. No, 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 no. Tenlo, tenlo. Tenlo. ¿Cómo lo hago, eh? ¿Cómo lo hago, eh? ¿Cómo lo hago, eh? Yo tengo la ulti, eh. Y de miedito. Miradme la cara, mira. De miedad, eh. No, no, no. De miedad. El osito al menos. Mi peluchín, sí. No creí que eso no hace tanto. Y luego soy llena de los ruidos, ¿sabes? Eh, 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 eh. Que es mi canal, eh, eh. Es mi streaming. Se ha ido el bot. Vale. ¿Es ese bot? Sí. Sí. Oh, y es... Buena, eh, pero... Gorri. Pobre Syndra. Es que solo con eso. O sea, no me ha tirado... Ya, es asqueroso. Es Zed. Un buen Zed. No, igualmente porque es acero también. Mmm, no. Sí, la kill esa de Warwick que le dio. A las dos kills ya tenía... Todo. No. La cosa... Yo es que tengo ulti, pero es que yo no hago nada. No. No. Estoy yendo a bot, eh. Vale. Tengo ulti, eh. Que pesado con la maestría aquí. Uff. Este Warwick, por dios. Warwick, loco. No, no. No, no. No ha hecho nada que... No, no. No ha hecho nada. Ah, pero el que... Ah, la ha matado. La ha matado a Jotter. Thank you, Red. Bueno, encima es un gilipollas de estos. Creo que viene al jungla, eh. Férate. Vale, tiene la ulti, vale. Buah, pero bueno. ¿Qué hacen? ¿Por qué tienen ulti así? Tengo ulti, eh. Hay que tanquee mi osito. Perfecto. Ostias. La verdad es que no sé por qué le he dado. Sorry. Lol. Osito. Joder, osito. Mierditos me dan. ¿Dónde va la otra? Robarle la kill. Ahí. Ahí intenta robarle la kill. Aunque sea. Que va bastante mal. Al menos Lucian va a 3-2. Cuidado, chicos. Cuidado. Es verdad que soy una de Gary. Toma. Es que si es la de Gary ahora que la S7 es una puta mierda. Buah, Ced. Espérate que se queda otra kill. ¿Qué hace Warwick, tío? Uye. Venga ya. Venga ya. Uuuu. ¿Pero te quedaste? ¿No estaban faqueando? Estaba. Estaba. Buena esa, sí. Joder, cabrón. Where you go, eh. ¿Esto es gilipollas? ¿Cómo odia a esta gente? La primera kill ya empezó a ganar la maestría. Odia a esa gente, coño. No se me va a tirar. Entra a tu casa. Déjame en paz. Tengo un poco de carnet. Tanto. 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 Tengo una que conseguir asfas. Vale, chicos. Que la DC lleva 3 kills. Vamos. Cap. Vamos. En cuanto al stun, le tiro la ulti. Ay, que no tengo. Creí que la tenía. Jajaja. Ay, dios. Warwick esa ulti. Amigo mío. Falló la ulti. Y encima se salva nada de vida. Qué asco. Tengo la ulti ahora. Ahora sí. Había que intentarlo. Y me la quedo yo. A por... A por C. Joder. Dios. A la mierda, oso, coño. Jajaja. Ha sido una de... A mí no me la hace splash. Jajaja. Quita, coño. Dios mío. Poblosito. Voy a ir a por el Zonias. A ver. Ah, vale, vale. Lo has hecho bien. Te has pillado el Zonias de primera. Eso te iba a decir, Diego. Espérate que seguro que no se la ha pillado. ¿Quién? Tú, tú, tú. Yo. Un saludo, Chenas. Un besito, Bea. Panam, 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 panam. Va a ayudarte, querida amiga. Es que encima también ha perdido el de top. Es que cuando se prenden todas las líneas... Bueno, en bot no. En bot no hemos perdido. Y yo robándole minions a la DC. Vale, el Drake sale en uno. ¡Esto es mío, guapa! Venga. Uy. Quería, quería ver más al negro. Uy. Tú para allá. ¡Hostias! Espérate que lo has pegado. Es que es asqueroso. Y encima... Si es que encima es malo. ¿Has visto lo de la sombra? Es la doble sombra esta. Ha hecho el... El doble salto. Pero que puto que es. Que joder. Así. A la misma que... Mira. Con algo. Pion, 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 pion. Toma stun. Jajaja. Disparame esta. Jajaja. Es que es gilipollas. Que asco. Pam, 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 pam. Esa es buena. Esa es buena. Yo quiero una kill. Por favor. No. Voy para allá. Tengo ulti, eh. Coño. Cuidado la trampa, la trampa. Y a que se la come. Joder, Warwick. Un poquito más. Joder, había una aquí. Me cago en la puta. No, yo decía la otra. Ajá, ajá, ajá. Bien. Buena ahí, coño. Ahí sí. La stuneo, la stuneo, la stuneo. No veo. Ya, yo tampoco. Y ahora, mira, las hostias que me llevo. Vamos, oso, oso, oso. Pero no le des, no le des a esta. Y le da kill. Oh. Jajajaja. Toma puñetazo. Aquí el Mike Tyson. Corre. ¿Has visto a mias ahí? Pfff. Pfff. Mira, pues casi me hago la doble. Oy. Movimiento de caderas. Oh. Oy. Ese. Wow. Qué pedazo de... Mmm. Wow. Es que ese tarico, ostras. No quita nada. No quita nada. No quita nada. Ya tengo brazalete. Bien. Un saludo Dily. Vamos chicos, que esto se gana. Vamos chicos, que esto se gana. Vamos a evitar un poco. Ahí, ahí. Se ha metido a base, a base de la torre. Oye, pues casi me lo hago, eh. No es por nada. ¿Cómo se ríe la perra? Cuño. Ah, viene Zed, no. Tengo miedo. Qué asca de pago, tío. En serio. Bien, ya está. Ya no va a cero. Joder, en otra partida de hoy, un suscriptor que iba a 0-12-0. Ya, hostia, ni una, sí, es macho. Esa partida sí que fue como, joder. Ah, perdíamos pro paliza, pero todos teníamos unas cuantas kills. Deja a mi negro, chavala. Que te tiro un oso, eh. Vamos, ahí puedo comer. Ay, coño. Joder, venga, coño, el spameo de los huevos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Puta idea. Bueno, al menos... Mira el oso, ¿cómo coño? Nooo, guau, qué puto. Me tiro prender a mí. Me tiro prender. Si no, no hacía el flash. Muere negro, por caerse. Para, 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 para. Ah, no, ya ha muerto una vez. Bueno, chicos, siento... Parar que otro es un gilipollas, pero hay gente así. En el LOL, pues, desgracia. Joder, qué pesado con lo de la maestría mancha, tíos. No sé, le habrá dejado a la novia hoy. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¡Va en puto coming! ¡A por el caballo! ¡A por rápidas! ¡Murió! ¡Coño! ¡Joder! La hostia, bacho. Uy, lo que me ha caído en la cabeza, tú. Me partió por la mitad, cabrón. ¡Joder! El hostia en que me dio. Mírale. Sobras la cosa. ¡6-0-0 que va! Pero qué cojones, si no tiene ni una assist, el cabrón. Esto kills. ¡Cabla, hostia! Joder, es que el de top 1 o 5 también. Es que hemos perdido la línea todos. Pero ya está. Eh, que eh, que bot no lo hemos hecho nada mal, eh. En bot íbamos bien. ¡Joder! Que Tarik iba fedeado, pero solo Tarik. Luego mi negro está fedeadillo, así que... Que conce. Vale, conce. Hay que tirar mi dotop, eh. Pues vamos a tirar mi, desayudarme, no es eso. Es ganen AD, hay que ganen AD. Decía yo que metía tanto... ¿Dónde va el negro? ¿Dónde va el negro? ¡Motivao! Comprate amigo, coño. Mira cómo lo busco. Qué suerte, sí. Te metes hasta la cocina a hacerle ahí un sandwich. ¡Hostias! ¿Dónde va este? Todo va... ¡Ahí, ahí! ¡Haced! ¡Qué gozada! ¡Ay, que no ha muerto! Que será puto. ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Coño! ¡Qué vienen! ¡Mirad! ¡Los picuchillos son más... ¡Coño! ¡No, no, 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 no! ¡Le stuneo, le stuneo! ¡Uh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Pongo un ward! ¡He puesto dos ward! ¡Joder, tío! Esto no es Garen, pero es que me ha mitido una Q, macho. Joder, cómo va a jalar la vida. Tengo zonias. Ahora ya tengo zonias. Ahora sí. Ya está, ya está. Ya no me matan. Joder, hemos tirado todo a C, ha sido ver a C y... ¡A por él! Yo sé que le tiro la ulti Taric, que si no ya... Que por cierto tengo que traer a Taric. Al canal, que no le he traído, ¿no? Pues sí. Venga ya, 430. Ah, sí, lo traje. ¡Corre, Reynyx! ¡Uh! Pues casi te la haces. ¡Vaya, ese heal! ¡Riven, corre! Estoy yendo. Es que... No se hace mucho pill. No te puedes acercar al Tywin. ¡Ay, coño! Se desfunde medio año. Joder, el Rhaen, tú. ¡Ay, coño! ¡Ay, el zon... Creí que tenía alzonias en el 1. ¡Me cago en la puta! Ya, ya, da igual. Pero aguantad un poquito más. ¡Ayudan a un negro! ¡Joder! ¡Ven aquí! ¡A ver, se votan aquí! ¡Toy aquel negrito! ¡De la... ¡Quita, coño! Se te pegan todas, ¿eh? Esos pechitos. ¡Qué sí, tío! Mis bolas. Es por mis bolas. ¡Ay, qué mal rollo, coño! ¡Oye! ¡Controla las bolas! Uy, mid, ¿eh? Me acabo de salir, ¿eh? ¡Voy, buena bola! Bueno, si lo matáis rápido... Ahí está. Antes de que se ponga... ¡Le he stuneado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma Q! ¡No! ¡Cindra! ¡Cindra! ¡No da igual, luego! ¡Joder! ¡Y el otro se va a FK! ¡Perfecto! Si es que tiene lag en negro y tiene lag también en el otro sub. ¡Es que me cago en la hostia! Yo no tengo lag. ¡124! Bueno, te viene y te va. Pero el otro tiene lag. ¡No, no, no! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡A la mierda! ¡Joder! ¡Qué asco de... ¡Nerva! ¿Dónde vas? Es típico campeón mazada asqueroso, tío. Como vaya fedeado. ¡Oh, y ese stun de Riven! ¡Qué pena! Tengo el Zhonya's aún, ¿eh? ¡Nah! Esta partida yo creo que... ¡Jajaja! Pero... ¡Never surrender! ¿A que sí, chicos? Voy 5-8. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Este tío es su fictor tuyo, ¿no? Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. No va a saltar se Zed, ¿eh? En un momento. ¡Vete, vete! ¡Le es tu nego! ¡Corre! ¡Rune! ¡Buena! ¡Corre, corre! ¡Haz zoneado! ¡Mórete! ¡Noooo! Creí que no me metió... Joder, qué asco. Tenía el Zhonya's, pero... Creí que no moría ahí. ¡Ven a mí, oso! ¡Que va Warwick! ¡Que va Warwick! Para ayudarle o algo. Tuve este negro... ¡Uh! ¡Ay! ¡Falete en tu medio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Es que tengo un Red! ¡Todo! ¡Todo lo que me ha presionado en un Red! ¡Y tan estuneado! ¡Te lo haces, eh! ¡Te lo haces! ¡No tiene ulti! ¡No sé qué cuña hace Tari! ¡Qué hace! ¡Pero mira la vida que me ha quitado Tari! ¡Ya, pero qué digo que qué hace! ¡A ver! ¡Nati, no te vas a matar! ¡Y con Syndra al lado! ¡Voy, eh! ¡Panam, pan, 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 pan! ¡Ah, que vienen! ¡Estuneo! ¡Ah, pringao! ¡Pringao! ¡Perra! ¡Ah, pringao! Y encima la kill es mía. Ahí está, chicos. Tenéis que estar atentos al tema de las guerras. Contad las que os quedan y entonces... Sabéis exactamente cuándo daros la vuelta y eso. ¡Pan, pan, pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡No vamos, que me peleo! ¡No me mandes pa' nada! ¡Lo iba a hacer, pero llegó! ¡No, no voy a ser tan cabrón! ¡Yo soy majo! ¡Qué buen chico! ¿Querés pelea? ¡Está aquí, Karin! ¡Tengo una presión! ¡Mira, Orin! ¡Buah! Le llegó a dar con la Q y lo mataba más. ¡En bot, en bot! ¿Qué? Pues sí viene, ¿eh, Karin? ¡Vale, chicos! ¡Gesta se gana! ¡No, Syndra! ¡Aguanten! ¡Van por los dos lados, eh! ¡Han de todo mundo! Es que... Es que ¿por qué no habéis baqueado, cabrones? Yo voy a hackeado, pero el puto minio es de aquí y no lo habéis matado. ¡Mira, se ha comido la pared! ¡Pringao! Tengo la ulti. Si tuviera flash, lo habría hecho. ¡Van a ponerlo! ¡Que está vivo! ¿What? ¿Qué hace ese vivo? Krik había muerto, tú. Eh, no, ¿he visto mis capas? Houdini, ¿eh, tío Houdini? ¡Joder! Y yo dándole al dos. Al dos, claro. Pues nada, ha sido por el stun, entonces. Digo, a lo mejor es que le he dado al uno o algo, pero no, le estaba dando al dos. Ya, sí, eso parece. Bueno, sí que es grande. Haciendo a la envolvente. Bueno, al menos el caballo muere. Yo feliz. Bueno, la partida ha sido graciosa. ¿Qué hace? ¿Para qué se mete tan a la full? ¿Ha tirado la ulti para aquí? A Tariq, porque es el support y... Bueno, claro. El support es el que más mete. Me noto ahora ahí. El tío este. Puto Zed. Plasta al tío. Este no le quiere ni en su casa. Coño. No, no. Hijo. 11-1-2. Su puta madre lo que mete. Vamos a mirarlo. 1.333. Con la E. No me jodas. Bien. Bueno, chicos. Yo la partida subo porque me ríe mucho, pero su puta madre, tío. Qué asco. Y reporta la CD. Mucho está claro. Así que nada, chicos. Ya sabéis. Si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la caja de comentarios. ¿Qué os ha parecido el gameplay? Y hasta el siguiente. ¿Qué os ha parecido el gameplay? Entonces... Y ya sabéis.